¡Virgo! ¡Vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2022! ¡Virgo! Fíjate que este es uno de esos meses donde vas a estar muy contento, vas a traer una actitud muy diferente a la que has traído desde que comenzó este año, porque creo que si hay alguien que es un juez sumamente duro consigo mismo, ese eres tú. Bueno, tratas de siempre salir adelante y cuando ves que no se puede, te exiges demasiado. Y pues mi querido Virgo, igual que tus hermanos de tierra, no podemos sacarle agua a una piedra. Así que no te puedes culpar de lo que no puedes dar o de lo que no puedes hacer. Y este mes de marzo ya como que te me vas a comenzar a relajar y vas a decir, bueno, que sea lo que Dios quiere, yo a trabajar y nada me va a detener. Vas a estar muy positivo, vas a estar lleno de ideas, estás muy optimista con tus planes y esto, aunque no lo creas, te va a ayudar muchísimo a avanzar. Yo aquí se los digo todo el tiempo, Virgo, una buena actitud hace maravillas y la actitud esa tú la vas a traer este mes a todo lo que da. Pero vamos a tener que cuidar un poquito el actuar por impulso. Yo sé que esto parece casi imposible en Virgo porque Virgo es juicioso, pero fíjate que este mes me vas a estar tomando muchas decisiones por emoción. A ti también te aconsejo que si estás enojado, calladito te ves más bonito. Trata de no decir cosas que te vas a arrepentir más adelante. Yo aquí siempre se los digo, mis ángeles, por ahí dicen que una palabra dicha es como una flecha lanzada. Siempre va a dejar una marca y aún rezanando la madera va a quedar la marca ahí porque siempre se va a notar y no la vamos a poder borrar. Virgo, yo aquí lo digo con frecuencia, son personas adorables, son positivos, buenísimos para dar consejos, para organizar y generalmente tratan de no enojarse. Pero el día que se enojan, madre mía, son tremendos porque cada palabra que dicen es como un latigazo. De eso es de lo que hay que cuidarte mucho este mes, de no decir en un momento de coraje cosas que no quieres salir porque va a hablar el enojo, no va a hablar tu corazón. Así que si estamos enojados, mejor calladito, nos damos media vuelta y hablamos ya que estemos calmados. Eso es lo que yo veo como un problema grande este mes y creo que vas a tener que trabajar mucho en este tema para no enojarte y no herir a los demás. La buena noticia es que enamores te va a ir muy bien, Virgo. Vas a sentirte apapachado, vas a sentirte amado. Y ojo aquí, esto lo digo para aquellos que tengan pareja, porque luego de repente hay algunas personas que dejan mensajes como yo no tengo pareja, yo no esto, yo no el otro. Bueno, es que esto no es personalizado, esto es general. Y hay muchas personas de Virgo que luego dicen es que yo no tengo pareja, pero no salen. Van de su casa al trabajo, de la casa al trabajo. Y mis angelitos, pues como les digo yo, mis ángeles, pues el amor no es sabón llama. No va a llegar el amor a tocarles a la puerta. Y el amor de su vida no los va a ver, no sé, por telepatía. Necesitan salir aunque sea tomarse un helado, aprovechar las invitaciones que les hagan para salir, para que la gente los pueda ver. No nos enamoramos de un sueño, mis ángeles. Para enamorarnos necesitamos ver a la persona, tratarla, convivir. Y eso no lo van a hacer ni en casa, ni yendo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Así que ya lo saben, este mes hay que tratar de salir un poquito. Porque van a estar muy bien en cuestión de amores, ¿eh? Ahora sí que la primavera me les va a llegar con todo a los Virgo. Y bueno, los casados de Virgo, aquí sí ustedes, mis angelitos, si algo no les parece, hay que decirlo. Pero hay que decirlo bonito, no enojado. Si algo no entienden de lo que les dice la pareja, no hay que guardarlo. Hay que decirle, oye, ¿qué me quisiste decir? Pero decirlo en un buen tono. Si lo decimos enojados, vamos a recibir lo mismo de regreso. Siempre, si queremos arreglar un problema, hay que hacerlo con buen tono, Virgo. Pero no te me quedes con dudas este mes. Sobre todo los casados. Vamos a tratar de evitar malos entendidos dentro de la pareja. Porque en cuestión de amores me les va a pintar muy bien este mes. Así es de que no me lo echen a perder. Y bueno, en el tema del trabajo aquí, Virgo, también vas a estar muy bien. Pero vas a querer trabajar solo. Y esto es muy probable que sí les moleste a algunos de tus compañeros. Aquí es importante que lo platiques, que es el por qué. Y si no te queda de otra, pues vamos a ponernos un poquito flexibles. Yo, mis ángeles, creo que cuando trabajamos en equipo, pues no digo que sea cómodo. A la mayoría de nosotros nos gusta, pues, trabajar solos. Pero de cualquier manera, creo que terminamos aprendiendo algo o estrechando relaciones con algunos de nuestros compañeros. Y puede ser que tú en este momento estés pensando, pero abuelo, es que yo no sé fingir. A mí, si de repente no me cae bien alguien, yo no lo tolero y ya. Sí, es cierto, así es, Virgo. Pero de cualquier manera, yo creo que en el trabajo estas cosas, mis ángeles, pues, aquí sí tenemos que aplicar la mentira social. Que no es necesariamente una mentira, mis ángeles, pero si tomamos en cuenta que nos están pagando por trabajar, pues entonces también nos están pagando por tratar de llevarnos bien con nuestros compañeros. Y, pues, no olvidemos, mis angelitos, que pasamos prácticamente todo el día en la oficina. Y es bien importante que tratemos de llevar la fiesta en paz. Y, pues, lo cortés no quita lo valiente, mis angelitos. Y en una, trabajando en equipo, nos damos cuenta que esa persona tal vez no es tan desagradable o que estamos juzgando al libro por la portada. Y en una, resulta ser una persona bien interesante. Así que nada de negarnos a trabajar en equipo este mes. Por otro lado, puedes tener algunos retrasos, no te me enojes, tómatelos con filosofía. Y en lugar de estar enojado, aprovecha para revalorar, para revisar y asegurarte de que hiciste bien tus cosas. Y que ese retraso, pues, no sea una manera de que nuestros guías espirituales o nuestros angelitos nos estén avisando de que hay algo que no hicimos bien o que ese retraso nos esté evitando meternos de alguna manera en algún problema. Así que tómate las cosas con calma y ya sabes, bendigo el bien de esta situación y quiero verlo. Gracias, Padre. Verás cómo las cosas fluyen rápidamente y vas a poder ver el porqué de ese retraso. Por otro lado, vas a tener que aprender a manejar muy bien el estrés después del día 15 de marzo porque vas a estar muy ocupado y lamentablemente cuando Virgo trabaja, lo hace de verdad. El consejo de la abuela, date tu tiempo para descansar y tómate muy en serio el horario de la comida. Si puedes aprovechar para echarte una siestecita media tarde, mejor. ¿Por qué? Porque si trabajas más de lo que debes trabajar, el cuerpo te va a responder de la misma manera y lo más seguro es que me cierres este mes resfriado o con algún tipo de enfermedad que te obligue a descansar. El cuerpo es así. Cuando nosotros no hacemos caso de descansar, el cuerpo se encarga de hacernos ir a dar a la cama. ¿Por qué? Porque necesitamos el descanso. Hay que parar un poquito, hay que dedicarte tiempo a tu persona y a la familia porque entre más descansado y tranquilo estés, mejor te va a ir este mes. Por otro lado, en el tema del dinero, tú eres otro al que el dinero me le va a quemar las manos. Virgo, hay que tener cuidado con los gastos. Todos queremos comprar muchas cosas, pero no están los tiempos para tirar el dinero. Guarda tu dinero, se nos vienen momentos un poquito complicados a todos. Yo creo que ya te has dado cuenta de lo caro que está todo en este momento y de lo lento que está fluyendo el dinero y pues a los zapatos, a los cintos, a la ropita y a todo ese montón de cosas que compramos, no creo que le puedas dar una mordida. Así que vámonos con calma y no me gastes por gastar. Por otro lado, aquellos que no tienen trabajo, este mes es buenísimo, mis ángeles, para que repartan currículum. Lo más seguro es que terminen el mes con trabajo. O bien, si están en proyectos de iniciar algún negocito, también este mes es buenísimo para que inicien un negocio o un proyecto, porque tienen todo para que me les vaya muy bien. Por supuesto que el resto lo ponen ustedes. La mesa está puesta para que tengan un muy buen mes, pero la actitud es bien importante y depende de ustedes. Y, Virgo, este mes va a andar muy positivo, así es de que yo creo que no tiene por qué salirte mal absolutamente nada. Pero, ay, bueno, ya se la saben, yo siempre tengo un pero. Mis ángeles, ya si en el trabajo, si me les ofrecen un puesto, o ustedes, si están listos para emprender un proyecto, si ustedes no consideran que conocen bien ese negocio, o si no se consideran con la capacidad para desarrollar algún puesto de trabajo, hay que decirlo, ¿eh, mis ángeles? Nada de que se me comprometan con cosas que no pueden hacer o no pueden cumplir. El conocer nuestras habilidades, eso nos ayuda muchísimo, mis ángeles. Y el negarnos a comprometernos con cosas que de antemano sabemos que no podemos hacer o que no las conocemos, nos ayuda mucho a no dañar nuestra imagen profesional. Así que, por favor, este mes de marzo no te me comprometas con nada que de antemano sepas que no puedes realizar. Y, bueno, con la familia, aquí vas a andar un poquito caprichosito, ¿eh? Y la familia lo más seguro es que sí va a querer apapacharte, te van a querer atender, pero no abuses, que una cosa es que se te quiera apapachar y que se te quiera atender, y otra, muy diferente, que te nos pongas como niño caprichudo. Hay que saber ceder cuando sabemos que no tenemos la razón, y si tenemos la razón, también hay que saber muy bien cómo convencer a los demás de que hagan lo que nosotros queremos. Y acuérdate tú también que en el pedir está el dar. Si pedimos las cosas con modos, si no gritamos, si tratamos de hablar de lo que queremos de una manera agradable, lo más seguro es que la familia nos siga, los compañeros de trabajo, hasta el jefe, caramba. Pero cuando queremos imponer, aquí sí la cosa se pone muy diferente porque a fuerzas ni los zapatos entran. Así que acuérdate, por favor, Virgo, que hace más una gota de miel que un litro de vinagre. Definitivamente, marzo es un muy buen mes para ti, Virgo. Es un mes en el que puedes emprender lo que tú quieras, es un mes en el que te puedes relacionar, un mes en el que te puede ir muy bien en amores. Aquí los límites los vas a poner tú. Una actitud positiva te va a ayudar muchísimo y sobre todo el atreverte a no esperar que te lleguen las oportunidades, a que te hable esa persona a la que le quieres vender algo, a que si tú quieres llevar un currículum a algún lugar, te esperes a que ellos te llamen o te inviten a la empresa. Atrévete a ir a llevar tu currículum. Atrévete a avanzar. ¿Por qué? Porque este mes nadie me detiene a Virgo, salvo tus miedos, salvo el escuchar a personas negativas que no tienen nada bueno que decir y que lamentablemente a Virgo se le pegue esta energía con una facilidad. ¡Qué madre mía! Las personas negativas fuera de tu vida este mes porque te espera un mes de mucho éxito. ¿De qué se trata? De que tú quieras. Así que arriba y adelante que te espera un muy buen mes en todos los sentidos. Pero a cuidar ese genio, ¿eh? Nada de enojarnos por enojarnos. Y si vamos a tomar decisiones, cabeza fría. Que no sean movidos por las emociones ni por el corazón porque esas generalmente son muy malas decisiones. Sobre todo si hablamos de trabajo o de dinero. Así que ya lo sabes. Pues bueno, Virgo, yo hasta aquí me quedo contigo. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya te la sabes. Si te gustó el video, regálame un like que no sabes lo que me ayudan realmente. Si quieres ayudar a la abuela, es tan sencillo como que compartas este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete que te puedo asegurar que te va a gustar la saga que tenemos para esta semana. Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho. Que tengan un muy feliz mes de marzo 2022. Si ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.